Perumín, la convención minera que se va a desarrollar en la ciudad de Arequipa inicia el lunes 21 de septiembre. ¿Y qué es lo que sucede en relación al tema de seguridad? Se han hecho el anuncio correspondiente de algunas manifestaciones, movilizaciones que se van a desarrollar por los pobladores del Valle de Tambo en relación al proyecto minero Tía María. Las autoridades se reúnen y garantizan la seguridad en toda la ciudad blanca. Por ello es que se han dispuesto más de 4.000 efectivos de la Policía Nacional para que puedan brindar seguridad en esta convención. Las autoridades de la región, además de garantizar ello, también se ha solicitado el apoyo correspondiente de efectivos del Serenazgo. El gobernador de la ciudad, Miguel Ángel Guzmán Hinojosa, detalló que los funcionarios están comprometidos en mantener el orden y tranquilidad a los convencionistas, sin descuidar, por supuesto, sus roles establecidos con la ciudadanía. Los asistentes a Perumín, como en anteriores ediciones, van a aprovechar esta oportunidad, el City Tours, para conocer primero el Centro Histórico de Arequipa y luego viajar al Valle del Colca. Se ha conocido además que serán más de 12.000 visitantes que van a llegar hasta la ciudad de Arequipa, no solo para participar de este evento internacional, sino también para poder visitar un poco y conocer la ciudad blanca y posteriormente hacerlo en el sur del país. Gracias por ver el video.